A través de un comunicado la guerrilla de las FARC reconoció su responsabilidad en la masacre de los siete policías en Córdoba, sin embargo desmuntió sus vínculos con el clan Úsuga. En Antioquia se abría una alianza criminal entre las FARC y el clan de los Úsuga. En minuto les contamos cuáles son las regiones donde se presentan estas alianzas por las rentas ilegales. Comunidad de Santo Domingo solicita ayuda contra la orilla departamental debido a los trabajos mal realizados en la ejecución del plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Huecos, calles inundadas y hundidas son el pan de cada día de los dominicanos. En un acto de intolerancia murió el psicólogo de una institución educativa en el municipio de Tarso. En este mismo hecho resultó herido el administrador del hospital. El exmagistrado Jaime Arrubla denuncia que en los próximos días se le sería retirado su esquema de seguridad. Mi esquema es un esquema muy simple ya, pero aún así quieren seguirlo desmontando. Ante las emergencias que se han presentado en las edificaciones de CDO, se presenta un proyecto para aumentar la vigilancia a las curadurías encargadas de dar los permisos de construcción. Fueron incautados en Medellín más de 120.000 repuestos de vehículos falsificados. Las piezas eran importadas de China y les ponían las etiquetas. El planeta dice, ¡sálvame! ¡sálvame! Medellín se unió a la marcha por el cambio climático. Cerca de 300 personas le pidieron a los gobernantes y a la sociedad concientizarse para cuidar el planeta. Caficultores del municipio de Anda renuevan su cédula cafetera. Este nuevo documento de identidad cafetera les permitirá acceder a créditos bancarios de manera más fácil. Cerca de 400 músicos de tres subregiones llegaron hasta Santa Rosa de Osos a vivir una versión más de Antioquia vive la música. Cultivos ilícitos en Antioquia, las zonas donde se cultiva cuánto cuesta un gramo de coca. Informe especial en Teleantioquia Noticias. En Valdivia, el cacao les cambió la vida a campesinos que se dedicaron por muchos años a cultivar coca. Espere la ampliación de este avance en minutos. Desmovilizados en Urabá que adelantan su proceso de reintegración a través de la ACR. Iniciaron la reconstrucción de la vivienda de José Antonio Rodríguez, adulto mayor que fue víctima del despojo al que le fue restituido su predio en el municipio de Apartado. Comunidades del barrio Alejandro Echavarría de Medellín dicen que sus casas se ven afectadas por las obras del Tarnbía y que temen por sus vidas. Espere más información en minutos. Deportes, Atlético Nacional frente a Unia Autónoma en Barranquilla en el Metropolitano. En Vigado recibió a Santa Fe en el Polideportivo Sur. Arrancó el Mundial de Ciclismo en Ponferrada. Se corrió la contrarreloj por equipos. Y en Agenda Mi Canal les tenemos a partes de la entrevista concedida por el empresario Jaime Tobón Villegas al programa Habla la Experiencia, que será transmitido este lunes a las 9 de la noche por Teleantioquia. Sus ojos son puyales de grafito que quieren admirar. Dejan escrito el ruido del silencio en las querellas. Gracias por ver el video.